En los últimos años Estados Unidos ha empeorado muchísimo en varios aspectos y parece que la situación se va a complicar aún más. Pero en el medio de estos desafíos hay una figura que se destaca como un posible líder para enderezar el rumbo de la nación. Esa persona es Donald Trump. Antes de empezar el video déjenme hacerles un anuncio que a más de uno le va a servir. La empresa Wise me comentó que están contratando gente para los próximos dos eventos que se van a hacer en Arabia Saudita. Se buscan candidatos que en este momento estén viviendo o en Europa o en Medio Oriente. Generalmente suelen trabajar también con gente que vive en Latinoamérica pagándole los pasajes pero en este caso como es un plazo corto solamente es para ese tipo de personas. Un evento tiene que ver con el mundial de clubes que organiza la FIFA en diciembre que se va a hacer en Yeda por dos semanas. Se le va a pagar 1.400 dólares sin contar las propinas que reciban y tengan en cuenta que la empresa les paga todo. El alojamiento, las comidas, los pasajes ida y vuelta. Por ende el ahorro es total, es el 100%. El único requisito es hablar inglés. Obviamente que si tienen experiencia en el rubro de Hospitality, ya sea de mozo, camarero o algo por el estilo, van a tener mayores chances. Y también hay otro evento en otro lugar, al ULA, que este va a ser de diciembre a marzo, donde van a trabajar 5 días a la semana. Se buscan estas posiciones con estos respectivos salarios que están viendo en pantalla. Pasale esta información a todo aquel que le pueda interesar. Te voy a dejar el link de la empresa y el link para aplicar en la descripción. Ahora sí, volvamos al video de hoy. En la actualidad, Estados Unidos enfrenta grandes desafíos bajo el mandato de Joe Biden. Una gestión que ha sido ampliamente criticada, llegando a ser considerada como una de las peores de la historia de Estados Unidos. Desde problemas económicos, crisis en la frontera, y lo peor de todo, una creciente polarización política y social que no hace más que dividir todo el tiempo a los estadounidenses. En este video vamos a explorar por qué la respuesta a estos problemas es una figura imponente que ya ha liderado Estados Unidos, Donald Trump. Y lo más importante de todo, ¿cuáles son los riesgos que tiene Estados Unidos en caso de que no asuma a Donald Trump en 2024? Actualmente, Estados Unidos no necesita un presidente gagá que se caiga de la bicicleta o que dé vergüenza cada vez que habla, sino que necesita un líder a la altura de la circunstancia. Esto no solamente mejoraría el presente de Estados Unidos, sino del mundo. Como cuando dijo de que si él fuera presidente, resolvería el conflicto entre Ucrania y Rusia en un día. Soy el único candidato que puede hacer esta promesa. Voy a evitar y muy fácilmente la guerra de la guerra de la 3, muy fácilmente. Voy a resolver el problema y no me llevará más tiempo que un día. Sé exactamente qué decirles a todos. Me acuerdo muy bien con ellos. La cuestión es que mientras otros presidentes crean guerras, él crea paz. Recordemos que con Bush, Rusia invadió Georgia. Con Obama, Rusia invadió Crimea. Con Biden, Rusia invadió Ucrania. Es decir, que Donald Trump es el único presidente del siglo XXI bajo el cual Rusia no invadió ningún país. Lo mismo con el conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Si yo hubiera sido presidente de los Estados Unidos en este momento, Israel no hubiera sido atacado. Más allá de que le creas o no, lo que no podemos dudar es de la presencia, el liderazgo, el impacto que tiene una persona con el poder de Donald Trump. Mejoró las relaciones internacionales, especialmente con Corea del Norte, donde fue el primer presidente de Estados Unidos en pisar Corea del Norte. Y por si esto fuese poco, durante su mandato, la economía fue una de las mejores. Y una de las cosas que más me gusta de Donald Trump es que no se baja la tanga frente a los poderosos. El claro ejemplo está en la actitud que tiene ante pesos pesados, como por ejemplo Vladimir Putin. Y por si fuese poco, es el único candidato con chances de ganar la elección de Estados Unidos que realmente ignora los consejos de las élites de Washington que gobiernan todos Estados Unidos. Una de las razones de que yo era el único presidente en generaciones que no comenzó una guerra es que yo era el único presidente que rejecció el consejo catastrófico de muchos de los generales de Washington, los burocráticos y los diplomáticos así como se llamaban a los que solo saben cómo nos entrar en conflicto, pero no saben cómo nos entrar. Es lamentable como Estados Unidos, que era un país ejemplar al cual muchos países aspiraban a copiar el típico sueño americano, hoy en día está pasando una situación muy difícil y no para de caer. Y una de las cosas que más hablo en mi canal tiene que ver con temas migratorios. Ya que varios países actualmente están teniendo su principal problema relacionado a la migración, más que nada de gente ilegal que se está metiendo en su territorio. Donald Trump asegura si gana las elecciones en hacer la mayor deportación de la historia del país. Este tema no hay que tocarlo por encima, porque es muy importante. Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de inmigrantes en el mundo. Eso quizá no te llame la atención, pero sí que en este último tiempo, me refiero puntualmente a los últimos seis meses, lleva importando miles y miles de africanos, dando todas las facilidades para residir en el país. Lo cual me da mucha bronca, porque nosotros, cuando vamos a Estados Unidos, vamos a contribuir, vamos a aportar, ya sea como turistas o los que emigran también con idea de, por ahí, rehacer su vida en Estados Unidos, de trabajar, de simplemente salir adelante. A nosotros nos piden de todo. Un poco más en el aeropuerto te piden un análisis de sangre y un certificado bucolontal. Y estas personas, que no todos, pero en gran medida son los que después salen las noticias de que terminan acosando a las mujeres en la calle, de que cometen los delitos, y es un porcentaje que últimamente vengo diciendo los datos de que los datos matan al racismo. Te pueden titlar al racista hasta que les mostras los datos y ahí ya no hay más nada que decirle. A este tipo de personas, que me da igual el color de pie o la nacionalidad, simplemente estoy hablando de personas que generalmente no se comportan de la mejor manera, las ubican en un hotel, luego le consiguen un alojamiento, le dan prácticamente todo servido y todos los beneficios. Después vemos los resultados, cómo le está yendo el país. En pleno corazón de Manhattan, decenas de migrantes recién llegados duermen en la calle esperando ser procesados en el Hotel Roosevelt para que les consigan un albergue temporal. Por si todo esto fuese poco como para ilusionar un gran cambio en Estados Unidos, Donald Trump prometió que si asume en 2024 va a cortar con la ciudadanía por nacimiento. Dijo que si es electo presidente, en su primer día firmaría una orden ejecutiva para terminar con el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos para los hijos de los inmigrantes que se encuentren en el país ilegalmente. Esto me parece excelente porque hay muchos inmigrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos luego tienen hijos, ya sea con una persona estadounidense o entre latinos, da igual, nace su hijo en el territorio estadounidense y el día de mañana ese hijo o esa hija va a tener ciudadanía estadounidense y hasta en algunos casos luego se la terminan pasando los padres que entraron de forma ilegalmente al país. Por otro lado, recientemente Donald Trump fue acusado de 34 delitos y la verdad que no me sorprende, cuando surge alguna personalidad influyente que puede desestabilizar la repercusión de los poderosos empiezan a inventar noticias falsas e intentar bajarlo a toda costa. Se desesperan cuando no pueden controlar o comprar a personas que son elegidas por grandes masas, ya sean personas que no están en la política como Andrew Tate o políticos como es el caso de Javier Milley en Argentina. Y algo que vengo observando últimamente es que puede haber obviamente excepciones pero es un combo que generalmente viene todo en conjunto, ya sea desde una vereda o de la vereda enfrente. Ahora vas a entender todo esto al detalle. A lo que me refiero es que generalmente las personas que son de izquierda están pro-aborto, defienden el lobby LGTB, están a favor de la Agenda 2030, luchan por el cambio climático, son feministas, son socialistas, son comunistas, defienden los derechos de los criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estamos los que bancamos a Milley, que somos personas que también apoyamos a Bolsonaro, a Donald Trump, a Bukele y si vamos a otros ámbitos, apoyamos a Andrew Tate, a Elon Musk y si nos enfocamos en Estados Unidos, vemos a grupos que son asociados a la bandera confederada, por ende no están a favor de la inmigración masiva e ilegal, son personas que están a favor de la mano dura contra los criminales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acá es donde ya me empiezo a embarrar y no quiero hablar explícitamente de ciertas cosas porque a las plataformas no les gusta que se hable en este idioma de la verdad. Pero de todas maneras, te lo voy a decir como para que lo termines entendiendo igual. Tanto a Donald Trump como a Bolsonaro parece que le metieron la mano en las urnas. Eso quiere decir que tanto Biden como Lula da Silva realmente no ganaron, sino que los hicieron ganar. Se sospecha que lo mismo va a pasar lamentablemente con Javier Milley y que hay un ganador y no es él. No me extrañaría, ya que de ser así podrían seguir con el circo, cosa que con un presidente como Milley, como Bolsonaro o como Donald Trump, todo ese chantaje se termina. De todas maneras, si analizamos los votos reales de la gente, haciendo siempre hincapié en que las elecciones sean verdaderas, la expectativa es que va a ganar Donald Trump en 2024. Por su contraparte, Biden anunció que se va a postular para su reelección, lo cual sería un chiste bárbaro. Para que te des una idea, en caso de ser reelecto, se convertiría en el presidente más viejo de toda la historia en gobernar los Estados Unidos. Y no pasa por un tema de edad, sino que últimamente, con solo verlo, te das cuenta de lo que estoy hablando. Esa, esa imagen que estamos viendo. Ahí se dio vuelta, estiró la mano para saludar a alguien, no había nadie. Se quedó como diciendo, pero, pero ¿y qué pasó acá? Y se fue. La segunda vez en 15 días. Además de lo gestual, además de estos gestos que han generado mucha preocupación, está lo discursivo. Ya lleva dos o tres discursos donde se equivoca temporalmente, donde alude, como si en un momento dijo que él era senador por no sé qué estado de los Estados Unidos. Cuéntenme ustedes, ¿cómo ven esta situación? ¿Cómo ven el futuro de Estados Unidos? ¿Creen también de que Donald Trump puede ser una posible solución para levantar a un país que va en declive? Voy a leer como siempre sus comentarios. Antes de irme, déjame comentarte que hace poco visité Uruguay y en este video te comento si realmente vale la pena vivir ahí. Hablamos de lo bueno, de lo malo y de lo que me llamó la atención de mi visita a este país. La seguimos ahí, Giochi. Nos fuimos, Giochi. ¡Ay, Celeste, regálame un sol! ¡Celeste, regálame un sol!